Hola suscriptores de Youtube, perdonen la tardanza pero he vuelto, con unas cuantas leyendas que me encontré en mi búsqueda por internet, la primera leyenda que les traigo es la querida asesina Bloody Mary. La leyenda todos la conocemos, al menos la parte en la que te pones frente al espejo y dices tres veces su nombre, entonces una chica o mujer se aparece y te desfigura o te mata. Pero la leyenda dice más de lo que sabemos, se dice que hace muchos años Mary enfermo y murió. Su familia la enterró. En los años en los que vivía Mary se enterraban a los cuerpos con una especie de cuerda que estaba atada en la superficie a una campanilla, ya que se conocía lo que era la catalepsia. Resulta que Mary se despertó y tocó la campana, pero nadie la escuchó. A la mañana siguiente los familiares vieron que la campana estaba en el suelo. Al desenterrarla encontraron a Mary sin uñas ya que estas estaban rotas y ensangrentadas en la parte superior de la tau. Mary echó una maldición antes de morir y ahora todos los que frente de un espejo la llamen nombrando su nombre tres veces, morirán. Pero antes de eso escucharás la campana que nadie escuchó cuando Mary murió. Se confunde con la historia de María I de Inglaterra llamada María la Sanguinaria. Llamada así por sus actos contra los protestantes. Su historia se ha mezclado con la historia de Hercebeth Bathory, dando así una confusión enorme. Pero esa Mary y la de la que ahora os hablo son dos mujeres totalmente distintas. El origen de Bloody Mary como leyenda urbana se expande en 1978 cuando Hanec Langlois publica su ensayo titulado Mary Vales, Ibel y Ebenjou, Midden Ritual Subweb. En donde Langlois pretende explicar el origen de la leyenda y el significado del espejo. Era el único ensayo que estudiaba en profundidad el caso de Bloody Mary recogiendo narraciones y sucesos de diversas personas. Pero como en toda leyenda urbana, existen varias versiones. En 1976 Mary Ann Herbert Knapp en su antología llamada El Folklore de los Niños Americanos, cuenta que un niño llamó a Mary Ward 47 veces frente al espejo y ésta apareció con un cuchillo y una verruga en la nariz. En 1988 Simone J. Brunner incluye en su libro un apartado titulado Los Rituales de Mary Ward donde nos cuenta que Bloody Mary fue asesinada en el bosque detrás de la escuela elemental Piner Road y que para llamarla las niñas tenían que ir al cuarto de baño y pincharse los dedos con un alfiler para extraer dos gotas de sangre, y después decir, creemos en Bloody Mary 10 veces con los ojos cerrados. Al abrir ojos y mirar en el espejo verían a una niña de pelo largo, piel clara y un corte en la frente de donde brotaba sangre. Incluso parece haber una versión en la que Mary Vales apareció en una esquina cuando estaba lloviendo, y un amable hombre se ofreció a llevarla, pero cuando avanzaron ésta desapareció dejando solo una mancha de sangre en el asiento. Una mezcla de la chica de Alcurva. ¿Y qué pinta el espejo en todo esto? En la cultura popular se cree que los espejos son puertas a otros mundos. Todo esto se cree debido a la creencia que los antiguos mesoamericanos tenían respecto a estos objetos. Creían que además de predecir el futuro podrían comunicarse con sus antepasados, dioses y el otro mundo. Si ahora consideramos que Mary es un espíritu, ¿qué mejor forma de comunicarse con ella que con un espejo? Como habéis podido comprobar, a nuestra tenebrosa amiga Mary se le llama de diversas genas. En el texto que os he expuesto anteriormente se le ha nombrado como Bloody Mary, Mary Ward, Mary Vales. Esto a mi parecer es una muestra más de que es solo una leyenda urbana extendida en diversos lugares. ¿Aunque te atreves a averiguarlo? Y bien amigos si les gustó denle a la manita arriba, comenten y suscribanse, aquí inicia el pequeño maratón de leyendas. Gracias por ver el video.